La historia de un hombre que hacía maravillas con sus manos y un poco de alambre. Hay quienes dicen que empezó su oficio como un juego. La historia de un hombre que hacía maravillas. 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 La historia de un hombre que hacía maravilla. La historia de un hombre que hacía maravillas. La historia de un hombre que hacía maravillas. ¡Suscríbete! 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 Oh, no. Oh, no. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Y el Señor Alambre volvió al lugar de donde no debió irse. Y nunca volvieron a alejarse. ¿Quieren que les cuente de nuevo la historia? Me gusta esa historia. Y el Señor Alambre volvió al lugar de donde no debió irse a la historia. Y el Señor Alambre volvió al lugar de donde no debió irse a la historia. Y el Señor Alambre volvió al lugar de donde no debió irse a la historia. Y el Señor Alambre volvió al lugar de donde no debió irse a la historia. Y el Señor Alambre volvió al lugar de donde no debió irse a la historia. Y el Señor Alambre volvió al lugar de donde no debió irse a la historia. Gracias por ver el video